Rodrigo, aquí estamos otra vez contigo, en tu casa, hablando de filosofía espírita, que tenemos un poco frito ya de tanto vídeo. A ver, una pregunta... a ver, importante. Todo es importante, pero esto es un tema, digamos, un poco más cotidiano, más coloquial, más del entendimiento del común de los mortales, y es... ¿Los espíritus, Rodrigo, tienen sexo, practican sexo? ¿Pueden hacerlo sin tener un cuerpo físico? Si es así, ¿cómo es? Es decir, ¿eso cómo funciona en el plano espiritual? Vamos a ver, el hombre terrenal... El hombre terrenal vive a nivel celular. Vive a nivel instintivo. Y vive a nivel psicosocial. En el nivel instintivo, está el nivel, el plano espiritual, digo, el plano espiritual, el plano sexual, que es el más profundo de la mente humana, el de conservación y el de poder. O sea, el hombre vive a un nivel de tres instintos, cuando hablamos de la instintividad. Por un lado, probablemente está más arraigado el nivel de protección, o sea, el nivel de... De la seguridad personal, de la protección de la especie, ¿no? Sí, vive a nivel... Luego vive a nivel también sexual, que también está muy profundo en la mente humana. Y luego, el de poder. El hombre necesita manifestar sus posibilidades de hacer cosas. Bien. Esto, en la vida terrenal, como el seso está muy profundo, repito, en la mente humana, cuando nos vamos de aquí para allá, vamos, tenemos las mismas impregnaciones. O sea, tenemos los mismos deseos, los mismos vicios. Salvo que el individuo, esto es muy importante, salvo que el espíritu o el individuo esté evolucionado. Si está más evolucionado y va a un mundo más evolucionado, el seso no lo va a necesitar. No lo va a tener en falta. Sí, lo único, Rodrigo, aquí se plantea un poco una duda que es bastante curiosa, porque, claro, el sexo sirve para que haya procreación dentro del mundo material, pero dentro del mundo espiritual, los espíritus no se quedan embarazados y procrean. No, no procrean. Entonces, la finalidad no es de procreación, sino simplemente de placer, de diversión, de entretenimiento. ¿Rodrigo, es así? Sí, así es, simplemente. Te decía yo anteriormente que en un mundo avanzado, en un mundo espiritual, de altas vibraciones, los individuos, los espíritus que llegan a él, no tienen la necesidad del seso. Y cuando uno no tiene sed, no tiene por qué beber agua. Ya, ya, ya. Simplemente. No tienen esa necesidad. Pero en los mundos menos avanzados, en los mundos de bajas vibraciones, porque hay que tener en cuenta que el universo se mueve por vibraciones. En los mundos de bajas vibraciones, que hay muchos, ahí sí, el individuo todavía siente la necesidad, no solamente del seso, y se practica el seso. Se practica el seso. Pero tiene la necesidad no solamente del seso, tiene la necesidad de comer. Tiene la necesidad de beber. Tiene las mismas necesidades que tenía en la Tierra. Otra cosa es que la satisfaga o no. Ya. Y esa es la cuestión, porque son, y existe, y tienen las mismas sensaciones del nivel instintivo, del mandar, del dominar, que es el instinto de poder, de la conservación, aunque en el otro lado de la vida no necesitas conservarte, porque en realidad, cuando te das cuenta, no necesitas comer, necesitas beber, pero tienes que darte cuenta. Aunque tenga las mismas sensaciones. Hay individuos que están perdidos ya, pues, mucho tiempo, y efectivamente no necesitan comer, no necesitan beber, no necesitan nada, porque tienen un cuerpo espiritual. Ya no tienen un cuerpo carnal. Aunque psicológicamente tengan esas necesidades. Entonces, vamos a ver. Gracias. Gracias.